Muy buenas tardes amigos les saluda su amigo Logan y les traigo otro capítulo más de Dino Crisis 1 de PlayStation 1 comencemos esta sería la parte 8 nos habíamos quedado aquí en resolver esto de los de los paneles de los colores así que vamos a ver si lo puedo hacer bien hacer bien ya que si me logro equivocar les pediré ayuda de ustedes a ver rojo rojo vamos bien por ahora vamos bien y ahora cual muevo a ver a ver este de acá ahí está yo me acuerdo que cuando lo jugaba lo hacía al toque cuando jugaba cada rato esto pero ahora me he olvidado estoy tratando de acordarme el que siempre sufriera para poner el azul a ver era acá creo o creo que ya la fregué y era el primerito de acá a ver si me equivoco ya les pido ayuda a ustedes ya bien que lechero y pusimos todos los tubos para que funcione acá esto panel ya está ya la energía conectada ah este desconecté mi saqué mi esto de usb disculpen por el sonido había desconectado la webcam así que voy a conectarla ahorita a ver un ratito no no va a volver a sonar mejor no quiero que suene vamos a seguir jugando ya que sin si muevo la el el emulador lo saco y se va a ver la pantalla de del escritorio así que no más voy a seguir jugando ya que no puedo repetir esta escena uy ¿qué pasó? ah me agarró el terodáctilo cuando le salga ese de indicación de peligro apreten cada rato la X porque si no se mueren con todo el terodáctilo ahí en el ventilador se murió se murió cuando estaba vivo jajaja ahora si vamos como es un juego de play 1 esto no no hay repetición acá acá tienes que grabarte de corrido así que sigamos no más así que si me equivoco en algo caballero no puedo ponerlo del comiencito ni nada no luce muy bien escucha voy a ocuparme de él dice o lo cuidaré a él bien vamos bien si ustedes se preguntan por qué los gameplays de playstation 1 y de super nintendo o de otros se ven nitidos es porque es con emulador lo grabo de la pc en cambio los de playstation 2 son con la ic cap los capturo con de mi play 2 con la ic cap acá en la pc por eso los de play 2 no son tan nitidos hasta comprarme una mejor capturadora no? poco a poco pues poquito a poquito ya he resuelto dudas ayer en el streaming de cómo instalar la ic cap he puesto tutorial de cómo editar tus videos a ver hay este corte de escena ya está activado ya el elevador ya tenemos que ir al subterráneo o al sótano no? estamos en el elevador gigante este juego es chévere de verdad así queda miedo así que viste a la beast ¿verdad? sí sí el pteranodon ¿no? lo he dicho viste que era un dinosaurio real es increíble ¿te lo dije? esto es... esto es como ese filme esto es como una película dice o sea él no puede creer que de verdad esté pasando esto acá que existan los dinosaurios caigan dinosaurios ahí es increíble para él y es como si fuera una película es lo que dice Ricky y ella dijo yo mismo te lo dije no me creías que parte sigue acá esto es como un almacén grande a ver a ver a ver pucha creo que acá es el de la grúa tengo que mover esos containers a ver acá sufría demasiado si me demoran algo a ver que dice tenemos que acelerar Tom no va a durar mucho tiempo reginaré un camino por mover estos containers solo mantienes un ojo a Tom dice Regina apúrate porque Tom no aguantará mucho tiempo ok voy a ocuparme de la grúa tú ve y fíjate este mantente el cargo de Tom mientras que ella resuelve lo de la grúa le ha dicho así que vamos a hacerlo de la grúa si me demoro algo pausaré el juego y esperaré a que ustedes me apoyen o si no si lo hago bien seguiré grabando a ver que hay acá al fondo bien ah requiere la tarjeta para la grúa a ver a ver a ver esta es la tarjeta de la grúa a ver como era esto este es liberar este es alzar este es mover la izquierda abajo derecha arriba eh este es enganchar 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 abajo esperen déjame acordarme como era esto y de ahí lo lo hago ya voy a hacer uno de prueba y después ya lo hago en la segunda o en la tercera o en la cuarta hasta que me salga a ver ya vamos a probar ya y no ah puse clear puse limpiar ah ya ahora si ya a ver uno de prueba al toque ya acá 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 y acá eh que mas apretaba estar no a ver a ver ahi ya ya se como es ya tenía que practicar ahora si vamos a hacerlo bien ya a ver primero lo tengo que enganchar para hacer camino ahí esto lo muevo acá lo pongo acá mmm ya hay que abrir espacio para que ellos puedan cruzar por los contenedores ya yo he dicho que esté acá que se meta para acá y dejarlo ahí lo único que tenemos que hacer acá es engancharlo enganchar uno, alzar y ya está ya ya podemos cruzar fácil y sencillo fácil y sencillo miren yo me acuerdo que un amigo sufría acá como media hora haciéndolo hasta que yo me acuerdo que lo hacía así como ahorita lo voy a hacer miren así acá luego acá iba acá y lo agarraba y listo ya hay fase ya eso no se suelta así que nos salimos y ya podemos cruzar bien ah me acorde lo bueno que tengo buena memoria a ver son las ocho minutos con catorce segundos así que vamos a dejar este bien hecho continuamos con la misión déjame el resto a mí muy bien dejen su like y su comentario si no estás suscrito suscríbete si Gil te da más de su bol asegúrate de lo bajar por mí ok no entendí que dijo ahí así que discúlpeme así que dejaríamos este capítulo acá descansaríamos pues su amigo Logan hasta luego ya 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 ya